...que es suficiente para que en algún momento puede que desplegarse un terremoto similar al cual de Valdivia. No lo digo yo, lo dicen los señores expertos en la materia. Un plazo máximo. Ellos generalmente no se casan con fechas ni nada, porque son muy preocupados respecto a no provocar, digamos, ningún tipo de alarma. Si tampoco pueden casarse con algo y después no cumplirse, porque ellos finalmente no tienen, exacto, no tienen, ¿cómo decirle?, una forma de poder saber de qué manera o cómo o dónde específicamente va a ocurrir tal cosa. Ellos dicen que el terremoto debiera ser de una intensidad brava, brava, como el de Valdivia, así como está rankeado. Tan fuerte. Sí, como para que llegue a un top five por lo menos de los rankings que vimos. Cortito. Y sería entre Antofagasta y Lima. No es que va a cubrir todo eso. Probablemente sean en mayor o menor grado afectados a toda esta zona, pero en algunos de esos lugares, en ese rango, va a ser el exacto. Hablando de grado, Salfate, hay muchas personas que se confunden porque hay veces que oyen información de terremotos y temblores en escala de Richter y otras veces en escala de Mercalli. Sí, de Mercalli. La diferencia entre ambas es que Richter mide efectivamente el movimiento de la Tierra, el movimiento endémico de la Tierra. Y Mercalli mide la reacción de las personas frente al movimiento. Claro, mide una sensación de cómo se movía. Una cuestión te dice cuántas personas fueron a la fiesta y Mercalli te dice cómo piensa que la pasó a la gente en la fiesta. Claro, exacto. Es como eso. Es un daño estandarizado. Mi pregunta es, ese terremoto que vendría eventualmente entre Perú y Chile es producto de... Como ya se movieron las placas tectónicas del año pasado en el terremoto, eso traería que... ¿Cómo te lo pregunto? ¿Ese movimiento de acá hace que se tengan que ajustar las placas de Madrid? No lo tengo tan claro. Pero probablemente acelere ese proceso, sin embargo... O que el contrario se debe a que haya acumulación de energía en esa zona que tiene que descargarse dentro de poco. Ellos lo explican así, más con la segunda. Yo no sé si el otro influye en qué grado en los segundos, pero en los segundos lo que importa. Dígame, Felipe. Claro, porque no tiene relación lo que pasó en el centro sur con lo del norte, porque finalmente los terremotos, y así es como lo explican los expertos, de manera pedagógica, es que siempre las placas se están moviendo. ¿No es verdad? De hecho, en este minuto está temblando en la región metropolitana, en el sur del país, en el norte, está temblando permanentemente. Lo que pasa es que los temblones dependen de su intensidad si es que el ser humano los percibe. ¿Ok? Pero hay ciertas zonas en las cuales durante muchísimo tiempo no solo no tiembla fuerte, sino que no tiembla de frentón. Entonces las placas tienen que ir desplazándose. Y cuando no se desplazan, bueno, en algún momento se van trancando. Es como una muela que está mascando todo el rato, como si tuviera pruxismo. Exactamente. Y en algún momento, eso, dicho de una manera, avanza la placa en dos minutos, tres minutos, en lo que debió haber avanzado en 150 años. Y por eso se genera el terremoto. Y el del 27 de febrero, la franja, fueron cerca de 500 kilómetros. 500 kilómetros que durante más de 100 años no avanzaron. No estamos bien. Bueno, ya tenemos al teléfono al señor Osvaldo Abdala. Él es el alcalde subrogante de Arica. Don Osvaldo, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Buenas tardes ya. Sí, buenos días, maestrísimo. Bueno, de partida felicitarlos por los planes de contingencia que, posterior al terremoto del 27 de febrero en nuestro país, ustedes han hecho simulacros a nivel de ciudad completo. Quiero que me cuente, Osvaldo, cómo han sido esos resultados y, principalmente, si nos pudiera ayudar, cuáles son los principales puntos que una persona, que ustedes han logrado descifrar, que hay que tener en cuenta a la hora de que estás durmiendo ya en tu casa, estás en tu grupo familiar, y la tierra comienza a moverse desenfrenadamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, mira, la verdad es que previo a incluso el evento del 28 de febrero, ya nosotros acá en Arica hemos implementado todo un sistema de contingencia ciudadana, y se ha generado todo un proyecto que ha involucrado a la OREM, y también nosotros como municipio, en nuestro rol de educar a la población, más que asustarla, sobre esta situación que están atentos, ¿cierto? En una zona costera que es bastante amplia, que va del sur del Perú hasta el norte grande en general. Entonces, en concreto nosotros, con la OREM se redefinió la zona de inundación, hemos tenido efectivamente ya dos simulacros muy grandes que involucraron a toda la población, y nosotros hemos implementado todo un sistema de demarcación de las zonas de evacuación, hay 800 señores que están finalizadas en las calzadas indicando los escapes, que están distribuidas en las principales calles de la ciudad, que llegan a la avenida Capitaná, que es la zona de seguridad, trabajan permanentemente 15 personas en este repintado, porque son las cuestiones claves. Y además, se han confeccionado los lecheros para instalar en la zona de albergue, en caso de que ocurriera un evento de zona de naturaleza, también ya la población sabe dónde tiene que acudir, y ahí operan inmediatamente el sistema que se establece para tal efecto. Por lo mismo, también hemos hecho un trabajo muy intenso, muy relevante con las escuelas municipalizadas, con los centros de salud. Es decir, hoy día, en La Tica, yo diría que tenemos una población bastante formada, muy sensibilizada. Ustedes son los mejores preparados en nuestro país, claramente, frente a un suceso de esta naturaleza, ¿cierto? Bueno, sí, tú además estuviste hace poco tiempo acá en La Tica, y yo creo que pudiste constatar en la práctica que nosotros estamos bastante preparados para ello. Sí, está lleno de señalética en la ciudad, está todo preparado para tal caso, así que por eso partí felicitándolo. Maestro, una consulta particular. Está claro que están preparados ustedes para todas las medidas del caso en términos de desplazamiento físico, qué hacer en el reducto personal de una familia, y luego, cuál es lo que les compete en acción con movimiento Ciudad Completa. O sea, ¿cómo se maneja, si es que se hace, Osvaldo, esta es mi gran duda, respecto al factor psicológico previo antes de un eventual terremoto? ¿Cómo a la gente se le maneja? ¿Cómo se hace para que no tenga que vivir constantemente preocupado o que digan hoy es el día, pasa, no, mañana va a ser, hoy quizás sí, así? ¿Cómo se maneja el factor miedo, susto? ¿Cómo se puede vivir normalmente y poder controlar la ansiedad frente a anuncios que se suman cada vez más respecto a este suceso que pareciera está por venir? Bueno, yo creo que la clave es la educación e informar a la comunidad. Nosotros hemos tenido muchas jornadas a nivel de municipios, trabajando con las juntas de vecinos, en las escuelas, como te señalaba, y además el Auremio ha hecho lo suyo. Entonces yo creo que acá hay una muy buena coordinación y principalmente la clave ha sido informar, hemos tenido la visita de expertos, Marcelo Lago varias veces ha venido acá a dar charlas, ha involucrado a la comunidad toda también en tomar conciencia de esto. Y lo principal es que yo me tengo que decir que nosotros acá en Arica, los ariqueños y ariqueñas, no tenemos una sensación de temor, más bien una sensación de responsabilidad. Creo que estamos a la altura de las grandes ciudades que han hecho trabajo importante al respecto, qué sé yo, en la zona de la Polinesia, donde uno ve que hay mucha conciencia de cómo se tiene que operar. Y lo que nos interesa también es que eso nos incita en nuestra oferta turística, porque somos una ciudad importante también en ese contexto, tenemos una vocación turística por naturaleza y la clave es que cuando llegue un turista que quizá no tiene la misma información nuestra, ellos puedan de alguna manera también situarse en este contexto de preparación que nosotros tenemos como ciudadanía. Perfecto. Osvaldo, simplemente te quiero dar las gracias y reitero mis felicitaciones porque como grupo o ciudad son un verdadero ejemplo para todos nosotros. Vivimos en un país sísmico, pero muy poco. Y solamente me atrevo a decir, ustedes tienen una preparación no solo de señalética, sino que un plan de contingencia desde colegio, grupo familiar y ciudadanía en su totalidad a la hora de ser tocados por un sismo de grande. Oye, un gran saludo y abrazo, mándale a todos, de mi parte del equipo, obviamente de mañaneros, a la gente del norte que nos ve y nada, mucha suerte y felicitaciones amigos. Muchas gracias. Muchas gracias y disfruten por ustedes. Muy bien. El alcalde subrogante de Arica contándonos también cómo se están preparando. Es interesante lo que tú acabas de plantear porque no se trata de meter miedo, sino que de estar preparado porque sabemos que Chile tiene esta incidencia de terremotos. Por supuesto. Y no estar esperándolo. Eso es muy importante. No estar todos los días preguntándose hoy será el día. No. Tú sabes dónde están ubicadas las cosas, dónde está tu gente y precisamente cuál va a ser tu plan de movimiento para cuando suceda, ya sea donde sea que te pide. Eso es lo que hay que hacer. Maestra. Oye, Marcela Ríos M en Twitter dice yo estoy viviendo hace dos años en Antofagasta y nos tienen convencidos que por la forma de la ciudad el tsunami no sería tan devastador, digamos. Por la forma de la ciudad. Lo peor es confianza. ¿Qué tendrá que ver eso? Sí, yo creo que no hay que pensar ni una cosa ni otra. Yo, incluso cuando la propia ONEM en el año 2010 pensó que no iba a ocurrir nada fue el tsunami el que se llevó un gran porcentaje a nuestra población. Así que por lo mismo yo creo que no hay que suponer nada. Simplemente estar lo mejor preparado pensando lo peor pero sin pensar adhiero en aquello. Es informado. Exactamente.